Desde el primer momento os he comentado y vosotros habéis insistido mucho con el dibujo táctico y que es el 4-4-4-2 y lo he dicho siempre, nosotros intentamos adaptarnos a los jugadores para sacar el mayor rendimiento de lo que tenemos. Entonces, bueno, hoy con la plantilla de la que disponíamos entendíamos que la mejor manera para venir aquí a jugar era de la que hemos jugado pero bueno, en cuanto al estilo ha sido una cosa parecida. Una cosa es la colocación de los jugadores pero el estilo ha sido muy parecido. Albert, José Luis Sánchez, Apple Medias y Alphonse, el equipo y ha demostrado carácter, ha demostrado que... Sí, pues hombre, nos ha gustado mucho la respuesta de los jugadores. Venimos de una secuencia de partidos muy seguidos, duros y los jugadores han hecho un esfuerzo muy, muy grande. Sabemos lo que conlleva venir aquí a jugar. Al final llegábamos en un momento en el cual el Athletic Club estaba en una dinámica muy buena, no solamente estaba sino que está en una dinámica muy buena con un inicio de temporada muy bueno, un equipo que ha encajado muy poquitos goles, que llevaba un montón de partidos aquí sin perder y sabíamos que íbamos a pasar dificultades. No puede ser de otra manera. Yo cada vez que he venido aquí, sea de jugador o de entrenador le he pasado muchas dificultades. Entonces, bueno, sabíamos que podríamos pasar dificultades pero también tendríamos que íbamos a tener opciones y bueno, yo creo que así ha sido. Mister, no aventas a Alphonse, Manolo Montal, CV Radio en Directe. Pues la voy a también hacer en castellano y apuestos. Ahora sí que le voy a hacer dos preguntas. La primera de ellas, una victoria en Stanford Bridge y otra en Bilbao. Yo creo que eleva mucho la autoestima del grupo y no sé si su tranquilidad, porque es verdad que con cada tropiezo en casa de los dos que ha habido, parece ser que había bastante nerviosismo. También es cierto que las protestas al dueño en todos los partidos de casa parece que el ambiente sea peor del que es, pero es cierto que estas dos victorias Stanford Beach y hoy, entiendo que para ustedes es una manera extraordinaria de tener la confirmación de que entrena usted un extraordinario grupo de futbolistas. Y la segunda pregunta, el único pero que se le puede poner al partido de hoy es el acierto en el remate. Gracias. Sí, bueno, en cuanto a la primera, la situación es la que es y nosotros, independientemente de todo el ruido exterior, sabemos lo que tenemos, sabemos dónde estamos, sabemos la exigencia de este club y cuando no se gana o hay dos empates consecutivos, como ha sido así, que no es el fin del mundo, en mi opinión, pero todos queremos ganar y nosotros somos los primeros que queremos ganar y queremos mejorar cosas y para eso trabajamos y entendemos que la gente en ciertos momentos esté disgustada, claro que sí, pero son situaciones del fútbol y una cosa es lo que externamente pasa y otra cosa es lo que internamente nosotros vivimos, con la determinación que hacemos las cosas, con la confianza que hacemos las cosas. Como bien decías, este es un grupo muy bueno, un grupo humano muy bueno, un grupo futbolístico muy bueno y desde que hemos llegado aquí nos están ayudando muchísimo. Para nosotros es un gran orgullo poder estar con ellos. Y la del remate, pues sí que es cierto que hemos tenido ocasiones bastante claras, yo creo que las ocasiones más claras del partido las hemos tenido nosotros, hemos podido sentenciar, también hemos sufrido, como decía antes, creo que es muy meritorio para nuestros jugadores, porque la Eticlub tiene un gran equipo, con grandes jugadores, un magnífico entrenador, que lo están haciendo muy muy bien y venir aquí y desarrollar un partido como el que se ha desarrollado, pues bueno, es para estar orgullosos. ¿Nos gustaría mejorar el remate en el partido de hoy? Pues sí, otros días ha sido el aspecto defensivo, que encajamos mucho y yo creo que hay que valorar que nos ha encajado gol, a pesar de venir aquí donde es muy difícil no hacerlo. Bueno, pues son cosas que tenemos que seguir mejorando y en ese camino estamos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Albert, me gustaría preguntarle por Ezequiel Garay, que ha tenido que ser sustituido en el descanso, y también por los cambios. Hoy nuevamente se ha visto forzado a tener un cambio menos por esa posible lesión del central y ha preferido a Sobrino y a Vallejo por delante de Guedes, que no ha disputado ni un solo minuto. ¿Qué cree que le aportaban más estos dos jugadores que el portugués? No, bueno, en el caso de Garay, bueno, tenía unas molestias desde la primera parte y bueno, no hemos querido forzar la situación, por eso lo hemos cambiado. Y en el aspecto de los cambios, bueno, habíamos gastado un cambio en el descanso, nos quedaban los cambios y entendíamos que la mejor, bueno, que los que hemos sacado al campo entendíamos que era la mejor solución que teníamos, pero eso no quiere decir que aciertes. Posiblemente hubiesen salido otros y lo hubiesen hecho igual o mejor. Nosotros estamos muy satisfechos, yo especialmente estoy muy satisfecho de la aportación de Manu y de Sobrino, porque son dos jugadores que no han venido convocados hasta ahora, que han entrenado magníficamente bien, que han ayudado al grupo en todos los aspectos internos. Y la verdad que me da mucha alegría, me da alegría a todos, pero ellos dos, por la situación en la que han estado hasta el día de hoy, salgan y puedan disfrutar de esto, pues es una alegría muy grande para nosotros. Buenas, Mister, Roberto Ferriol, para Radios Por Valencia en directo y también para Plaza Deportiva. Le pregunto si este ha sido el Valencia de Celades, pero que menos ha tenido de Celades, porque quizá hemos vuelto un poco a los orígenes de este Valencia o de este bloque, cerrando la defensa, hemos vuelto a un 4-4-2, dejamos la portería a cero. ¿Hemos vuelto un poco a lo de antes, después de los dos empates en Mestalla? No, mira, yo también le he contestado unas cuantas veces sobre esta pregunta. Yo no tengo ningún ego en dejar aquí mi sello, lo he dicho desde el primer día. Yo lo único que intento, a mí me han contratado para hacer un trabajo y intento sacar el máximo rendimiento a lo que tengo. Y desde el primer día dije que iba a intentar aprovecharme, o nosotros, el staff técnico, íbamos a intentar aprovechar de lo mucho bueno que hacía este equipo, que lo hacía y lo sigue haciendo, e intentar incorporar algunas cosas, pero vamos, no tengo ningún ego en dejar ningún sello. Bueno, nosotros sacamos conclusiones siempre, especialmente de cada partido, pero de cada entrenamiento, de cada rato, de cada minuto que estamos en el vestuario con los jugadores. Intentamos sacar conclusiones. Al final uno llega a un sitio y tiene una idea de cómo son esos jugadores o cómo son esos equipos, pero hasta que no está realmente en ellos, no tiene ese conocimiento tan profundo de todos los jugadores, de cada uno de ellos, cómo son, futbolísticamente y sobre todo humanamente. Entonces, bueno, pues es un proceso lógico y sacamos conclusiones de todas las situaciones. Hay situaciones que esos partidos de casa que dices que ha habido momentos donde no hemos jugado bien, nosotros lo sabemos, somos los primeros que hacemos autocrítica, pero también en esos partidos de casa ha habido momentos muy buenos y yo creo que tenemos que ser conscientes de ellos y no todo es negativo y todo pesimismo. No, no, yo creo que tenemos que ser conscientes de que el equipo, independientemente de no sacar un resultado positivo en esos dos partidos de casa, pero también ha hecho cosas bien, no ha sido todo malo. Si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias. Gracias.